Bueno, esta es la parte 2 de la clase de texturas de nail art Creí que iba a poder hacerlo en una hora, pero definitivamente no Alcanzamos a hacer en la clase, bueno, en el live anterior Alcanzamos a hacer dry brush, alcanzamos a hacer smushy y degradé En este momento, pues voy a comenzar otra vez con degradé Me preguntaron si se podía hacer degradés con acarados o con perlados y eso Y sí, entonces vamos a verlo Y hola Tefi, hola Claudia, hola Yeye Ya se están de nuevo conectando, yo les dije que estuvieran pendientes Alcancé a subirlo, mi celular va a explotar porque está súper caliente Y dije, no, ya, aquí se acabó todo Pero no, revivió Díganme si me están viendo bien, si me están escuchando bien Hola Cindy, hola Nunática, bueno, de nuevo Hola, ya 1785, Dubis, Rumi, Tatiana Bueno, genial, ya vamos creciendo, vamos creciendo Bueno, sigo esperando, ya tengo acá Incluso voy a hacer ese degrade y les voy a mostrar como Stamping sobre esos degrades que quedan súper chéveres Hola Stamping, guión al piso Nail Juan, por fin, ¿cómo vas? Yo les decía que vamos a tener la próxima semana de nuevo clase de Stamping Siempre y cada semana hay nuevas personas Entonces vamos a tener clase de Stamping básico seguido Entonces para que tengan paciencia Igual, si ya han visto las clases anteriores Y quieren practicar, pues pueden volverla a ver Si quieren comentarle o compartirle a personas nuevas Bien, recuerden que estas clases no importa si tienen materiales o no Ustedes pueden verlas, no pasa nada Pero si tienen las herramientas, fantástico porque practican a la par conmigo Entonces, aquí ustedes me están viendo en vivo cuando se cae todo Bueno, Orly Perú, Karoki, hola, Paola tan bonita por aquí Están viendo, como están viendo en vivo En el vivo anterior casi se me riega un esmalte Hubo un caos Florencia Caquetá, un abrazo Cada vez aprendemos más Estoy toda rojita porque estoy toda con calor Porque, bueno, está haciendo calor acá en Bogotá No sé si alcanzan a ver el sol Pero además, por las luces Entonces estoy toda Miren, estoy con manga sisa y todo Listo, entonces ya estamos muy bien ¿Cómo nos fue con el degrade? ¿Sí? Me parece que, bueno, con el acrílico funciona bien A mí lo que no me gusta con el acrílico es que se alcanza a ver como Todo esto es tuyida, no Se alcanza a ver, no me gusta como la transición Creo que tendría que trabajar más en eso Me gusta más la transición con el esmalte Da mucho mejor Eligiendo tonos Que obviamente Que obviamente que Pues sean un poquito más pigmentados Los colores que son muy, muy claritos Pues tocaría hacer muchas capas Para que lo tengan en cuenta Y ya vieron que con los esmaltes de stamping Pues es como en una sola capa Ya tengo el color Y queda bastante bien Entonces para que Pues eso lo podamos Como diferenciar Pero el degrade lo pueden hacer Ustedes con todos, todos sus esmaltes Y puedes como ver las combinaciones que haces Esa es la idea Que entre un tono y el otro Aparezca una mezcla Y aparezcan muchos más tonos Se ve muy bien un degrade Cuando realmente no se siente la transición ¿Sí? Como que no hay un corte Cuando ustedes intentan un degrade ¿Y qué está pasando? Yo veo muchas veces que hacen degrades Que se ven ese el corte Que en la mitad queda el color Y en la otra el otro color Y es porque simplemente lo pasan acá Lo presionan Y levantan Y no hacen nada más Lo que deben hacer Recuerden es a toquecitos Subir, bajar Y tocar bastante Para que los dos colores Comiencen a mezclarse Dentro de la espuma Y lo pase a la uña Ese es el efecto realmente Del degrade Si ustedes ven un degrade Que se notan los dos colores Muy cortados Le hizo falta un poco más de trabajo Entonces Lo que ustedes tienen que practicar realmente Es esa combinación de dos colores Yo siento que Realmente donde yo noto El efecto es acá No sé si ahí se ve bastante bien Acá Siento que hay partes donde Por ejemplo estos tres Se combinaron bastante bien Pero estos dos No tanto ¿Ven? Entonces eso es lo que ustedes Tienen que comenzar a identificar De los degrades Que vayan a comenzar a practicar ¿Y sabes cómo yo también lo aplico? Dime Cindy Aquí los aportes son bienvenidos Le pongo el color encima del otro Para que se mezcle solito También En el momento que vayan a aplicar el color También pueden hacer eso Que es lo que yo hago con el stamping Como que pones el color sobre el otro Y se alcanzan a mezclar Eso funciona muy bien Otra técnica que he visto que hacen Es que Pintan la mitad del color De un color Y pintan la otra De hecho Me provoca hacerlo Entonces voy a retirar este Que ya lo vieron El de stamping Desengraso Mis uñas Porque Este El remodador de Coqueline Me encanta Pero obviamente Si deja grasita La idea es que Obviamente pues Hidrate de una vez Las uñas Pero pues Necesito quitar Toda esa grasita De allí Entonces uso el desengrasante Entonces Antes de hacer el de El de esmalte Es El de que El de esmalte Es con Si voy a dejar El live guardado Ya el otro quedo guardado Para las que Quieran verlo Entonces Antes que eso Ya saben que voy a usar El my sweet pillow Estas tijeras ahí me estorban Voy a usar el my sweet pillow Alrededor de mis uñas Y voy a aplicar Los dos tonos Entonces lo que hago Es que Aplico Mitad de un color Esta es otra manera No soy tan fan Porque es más difícil Como quitar los dos Como la rayita Del medio Pero vamos a intentarlo Aplico el otro Bien Y me voy Hacer la mezcla ¿Vieron cómo se demoró? O sea ¿Cuánto se demoró? Nada Esa sería mi respuesta O muy poco Más bien ¿Cuánto se demoró El pilafo en secar? Muy poco No Menos de un minuto Realmente Muy rápido Pues es que depende Si es colbón Si se demora Como cinco minutos O más Si es realmente Un pilafo No se demora Entonces aquí Bueno Fíjense que era Lo que les decía Que hacer la transición Además que vuelvo A ese color Que no me está Ayudando Este shine Porque es un color Un poco más Traslúcido Y pues no me está Dando el cubrimiento Que necesito Entonces Vamos a ver Bueno Estos admis También son muy Traslucidos Así que Voy a usar Este azul Vamos a ver Si el cambio Ayuda Me encanta Porque yo En estas clases Aprendo también Enseñándoles Bueno Este es un azul Más claro Al igual Voy a dejar secar Y poner otra capa Eh Pongan Toquen la mitad De la pantalla Y dos veces Bueno Yo no Ustedes Y Los comentarios Se quedan Dos No más Abajo Bueno Mira Si Con acrílicos Para mi No es más rápido Realmente Me parece Más lento Pero Bueno Depende Con esmaltes Que son Más pigmentados Ya sabemos Que si Entonces Si llego a usar Este azul Que es de stamping Con el rosado Voy a quitar Esto de aquí Que estos acrílicos No se han secado Nunca Y si Me están Estorbando Un poquito Vámonos Con esmaltes De stamping Bien Voy acá De una Ya lo tengo Bien Me demore Mucho menos Si Si Claro Todos Los Pillows Huelen Fuerte Porque Tienen Son a base De látex Entonces Pues No lo Huelas Simplemente Esa es la Solución Aplícalo Lejos De tu Nariz Listo Entonces Luego de esto Pues puedo hacer Stamping De hecho Me saco En el Filtro Me dijo Que usara Somos Vamos a ver Cuál es la primera Somos Que alcanzo Que tengo aquí A la mano La anterior En vivo Ustedes no se dieron Cuenta Pero casi Tengo Un Un Desastre Bueno Me saco Esta Que la tengo Sucia Bueno Esta no la tengo Sucia Vámonos Con esta Eh Hagamos Con este Donde esta Mi estampador Listo Y Estampo Miren Como se ve lindo Me encanta Siempre he querido Hacer una combinación De un Diseño De degrade Con Con Que Con Blanco Estampado Se lo he visto Varias Y me parece tan lindo Vámonos Con esta Bueno El plateado No es que Registre Muy bien Pero Ahí se ve Ay Yo sé Tengo aquí Todos abiertos Estaría Sufriendo En mi En mi Mesa Es verdad No se frustró Poco a poco Aquí No Pobre Mi H ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ya Voy Ya Voy ¿Dónde Está El esmalte Abierto? Todos Están Abiertos Perdón No Me Regañen Es que O me Pongo A cerrar Esmaltes O les Enseño A ver Qué Prefieren Bueno Listo Yo me dejo ahí Me pongo a cerrar Esmaltes Uno a uno Y vámonos Con este Elijamos Por ejemplo Este azul Elijamos Otra placa Para que nos salga La mano Bueno Tengo acá Esta Que no es que esté Muy limpia Ahoritica La limpio Que ahora Estaba haciendo Pruebas Usemos Por ejemplo Esto que es tan bonito Lo puedo hacer Ah bueno Hagamos Una silueta Tengo acá Y me voy Y Estampo Bien Esta cinta Si Es con tag Qué tal Sí Pero realmente No se pongan A comprar Con tag Que es tan caro Cuando pueden hacerlo Con cinta Realmente yo lo hago así Porque nosotros Tenemos un producto Que son las plantillas Y Estos son como Unos Unas partes Que no se Cortan Entonces pues Angie me los guarda Pero pues Para que lo van a hacer Ustedes Y es más caro Qué tal Listo Voy a hacer aquí Rápidamente El degradé Con esmaltes Con estos Que son De hecho También Bueno Tengo este Y tengo este Ya saben que son colores Que son un poco más Traslucidos Y nos vamos a demorar Un poco más Corto mi Espumita Aquí estoy cortando La espumita Ay No corté Eso tan mal Bueno Entonces Antes de Aplicar Esto Aplico El peel off Que Casi no lo veo Ah Fantástico Entonces Que te guarde Esos Pero si No es que sea No es como que yo Les voy a decir Que vayan Y compren Ustedes Vinilo Y Y lo usen Porque Pues Es costoso Bien Entonces Vámonos Con un degradé De dorado Azul Sí Ese azul Es divino Se llama Blue King Como azul Rey Voy a hacer Acá De este dorado Azul Y hago Los toquecitos Acá Voy a tocar Más Porque si Miren como Sabe de lindo No sé No sé si Estás No sé si ustedes Lo ven Sí Tengo una Tengo una Yo tengo esta pinza Pero puede ser Cualquier pinza Más chiquita Y quito Esos excesos De espuma Que me están Quedando ahí Puede ser cualquier Pinza Solo que necesitan Ustedes Pueden tener Más Pues ser Más Delicadas Pues claro Es más barato La cinta El otro se ve Súper bonito Listo Entonces comienzo A subir A bajar A subir A bajar Para mezclar Los dos tonos Y ahí está Alguien preguntaba Si se podía Con esmaltes Nacarados O perlados Sí Usé esto Que tiene Micro glitter Y usé este Que es Un esmalte Pues nacarado Como le dicen Usted Está claro Bueno Que es Helen Eh Sí Funciona muy bien Ahora me voy a retirar Esto rápidamente Para poder hacer El de El water marble Pero díganme Que tal les ha parecido Hasta ahora Que tal Les gusta Si han aprendido Si hay algo nuevo Pues bueno Yo sé que Hay varios ahí Que están Conmigo Apoyándome Lo que están Haciendo Es ayudándome A contestarles Comentarios Lo cual Lo cual Me parece Fantástico Pero Y que seguramente Hacen estas técnicas Muy chéveres Ay Tefi divina Me encanta Porque tú eres De esas Que ya sabes Estas técnicas Buenísimas Pero bueno Estás aquí Conmigo Y eso es Lo importante Fíjense que El acrílico Me alcanzó A manchar Miren esto Yo tenía Mi blanco Semipermanente Y lo alcanzó A manchar No Ney Lista Venezuela Si quiero hacer Una placa Complementaria Con este tipo De Para hacer El degrade Pero por el momento No lo tengo Si Creo que Andrea Es también Colombia Si no es Que ya sacó Una placa La va a sacar Entonces Para que estés Pendiente Tú aprendiste Degrade Degrade En Guinness Lo máximo Claudia Quería saber Si para hacer Degrade Es mejor Hacer Janicita Tendrías que ver El video Anterior Donde muestro Esas diferencias Entonces Si quieren Las que ya Entendieron Un poco La clase Escríbanle Que sería Lo mejor Nunca Hay mejor O peor Yo lo que Les digo Es que lo pueden Hacer con cualquiera Una placa Suculenta Así No les digo Que es mejor O peor Lo que pasa Es que cuando Los colores Son un poco Más Traslucidos Se van a demorar Más Y van a necesitar Más capas Pero igual Funcionan Entonces No Les puedo decir Como no No es que Únicamente Van a hacer Degrade Con mis Esmaltes No para nada Si no Pueden hacerlo Con todas Las opciones Que tengan En el mercado Solo que Con uno Se van a demorar Más que con otros Listo El Guinness Record Fue un evento Que hicimos Hace 5 años Que dimos El taller De decoración Más grande De la historia Donde enseñé 5 técnicas Y nos entregaron Un Guinness Record Un cartón De Guinness Que estaba al lado A eso No pudiste hacer Degrade Sofía Tranquila Solo es Experimentar Ver Mira otra vez El video Mira otros videos Y vas a ver Que se puede Listo Entonces Vamos con el Water Marble Importante El Vasito Con agua Para esta Si es importante Que los esmaltes Estén Un poco Más Nuevos No tan Espesos Karen Dice Que hagamos Otro Guinness Hemos querido Intentar Hacer Otro Guinness Record No con 500 personas En clase Sino con Mil personas Vamos a ver Que ocurre En algún momento Vamos a hacer Listo Entonces Que he descubierto De esta clase De este De esta técnica Y es que Si es importante Que los esmaltes Estén Muy Aguaditos Lo otro Es que está Chévere Que hagan Con esmaltes Que sean Pigmentados Pero pueden Hacer Mezclas Hay unas Muy chéveres Y es que Son Por ejemplo Esmaltes Pigmentados Y en la mitad Transparentes Y luego Pigmentados Transparentes Y dan Un efecto Un efecto Buenísimo Con este Si voy a Aplicar Pillof Pero Más o menos Me toca Aplicarme Pillof Como Todo Hasta Que Toda Porque Uno se Aplica Porque Uno se Unta Muchísimo Pero Pero Si Es Bien Chévere Entonces Con este Hay varios Trucos Ya les voy Para eso Les pedí El palillo Oigan Niñas Yo no sabía Que nadie Sabía Que eran Mondadientes Yo puse Mondadientes Porque Para mi Es normal Decir Mondadientes El Mondadientes Este es el palillo Este que usan Ustedes no Pero si Lo he visto Mucha gente Que lo usa Y se lo queda Ahí como Mordiendo Son uno de esos palillos Se llaman Mondadientes Entonces Aquí yo Fíjense Que voy a usar Bueno No sé Por qué Me estoy Untando Me voy a Aplicar Incluso A este lado De la uña Del dedo Nunca he podido Hacer que los esmaltes Se extiendan Bueno Vamos a A probar Hoy Espero me salga La técnica Que yo sé Estoy funcionando Fue de mis primeras Técnicas Toca con mucha Paciencia Oye Duniverse Está ahí Duniverse Yo creo que La próxima semana Vamos a hacer Un en vivo Súper chévere Con Duniverse Porque ella Vende pigmentos Que tienen Infinitas posibilidades Y además Hay una técnica De stamping Que es para hacer La Con pigmentos Entonces vamos a hacer Una Un en vivo Súper chévere Juntas De stamping Tú has visto Ah sí Pues ese es el de veladuras Mira que En el bingo Que yo hice Yo puse veladuras Que es velad Y muchas me dijeron Que no lo habían hecho Y sí Es muy fácil Si hay que hacer Es mal de eso ¿Nos pediste un pitillo? Sí Para splatter Ya vamos a verlo Sino que el splatter El sábado El sábado Nails anatomy Va a enseñar Mucho más A profundidad Entonces Para que vean Es en vivo Entonces yo ya me apliqué Me apliqué hasta acá Toda esta parte Del dedo Tengo acá Esto ¿Y qué pasa? Voy a Primero Decirle Lo que No deben hacer Entonces ¿Qué no deben hacer Con esta técnica? Esperar Como en esta distancia A que gotee Fíjense Que Aquí Bueno Se abrió La técnica Se abrió Pero muchas veces Si el esmalte No está nuevo Voy a buscar otro Me puede pasar Que el esmalte Se me quede Ahí en la mitad Usemos este Entonces Por ejemplo Ahí Yo dejé secar El esmalte Cae gota Cae Gota Paciencia Paciencia Entonces Ahí ¿Qué pasó? Yo ya tenía Un color Lo dejé secar Y pues obviamente Pues no me va a funcionar Y aquí Es para Lo que van a necesitar Ustedes El palillo O el bondadientes Fíjense Fíjense que Este esmalte Ya está Más seco Entonces En el momento Que yo vaya a usar Un esmalte espeso Pues no se va A abrir Si se dan cuenta Acá Esto es lo que No debe pasar Entonces Como Retiro esto El esmalte Ya está seco Entonces Simplemente Lo Retiro Con el palillo Otra cosa Muy importante Y es tener Este palillo Siempre limpio Entonces Tengan O un pañito O algodón Con removedor A la mano Para que Cada vez Que lo vayan A A usar Lo limpien Yo les voy a Decir en que momento Lo usan Listo Acá Yo vuelvo Y paso Porque fíjense Que todavía Hay esmalte Ahí seco Tienen que fijarse Muy bien En eso Entonces Aquí Limpio A partir Esto Porque me estaba Estorbando Aquí Listo El agua Tiene que estar Limpia Y me doy Con esmaltes Que no estén Que no estén Que estén Aguados Entonces Tengo Este O que estén Nuevos Tengo este Tengo este Otro Shine Vámonos Con un color Más fuerte No Este Con amarillo El agua Botella El clima Sí Hola Claudia Me están viendo Agua de la llave Apenas la ponga En el recipiente Empiezan Sí Bien Entonces Comienzo Rápidamente Si yo quiero Hacer el Ay Ustedes no saben La incómoda Que estoy yo Aquí Pero me voy a correr Aquí Listo Entonces Comienzo Rápidamente A No desde tan lejos Si se dan cuenta A descargar La gota Necesito Una buena gota Acá Luego me voy Acá Descargo Se va abriendo Por ejemplo Por ejemplo Ese morado Me sirve Para abrir El resto De tonos Porque es un poco Más Líquido Este rojo No tanto Pero el amarillo Sí Entonces No es de tal O sea No es Meter la brocha Pero no es De tan arriba Poner la gota Listo Y acá Es donde comienza Comienzo a hacer El efecto No me voy Desde afuera Me voy Desde adentro De la De la primera capa Y acá En este punto Es cuando limpio En el algodón O en el trapito Que vayan a tener A la mano Listo Y me voy Rápidamente Acá Entro Acá Entro Presiono Levanto Entro Presiono Levanto Listo Me voy Desde acá Ahí yo estoy Súper lenta Debería ser Más rápida Presiono Presiono Y levanto Y me voy Directamente A ver Donde es Que está El espacio Más bonito Y en ese punto Ahí es donde Voy a meter Mi uña Bien Meto la uña La dejo ahí Y antes De sacarla No sé Yo sé que no Alcanza a ver Ahí Antes de sacarla Bien Limpio Bien Limpio Todo esto Por eso es que Les dije Que toca poner Pilof Casi En todo Lado Limpio Y Fíjense Bien Bueno Voy a responder A mí no me gusta Decirles a ustedes Que tiene que ser Tal marca O tal otra Listo Porque Yo no sé Ustedes pueden usar Las posibilidades Que tienen Listo Entonces Fíjense Que yo Ni siquiera Usé Dos Vogue Y usé Shine Y el Shine Funcionó Bastante Bien Ahoritica Vamos a Probar Otros Vamos a Probar Otros Pero ¿Qué tal? ¿Cómo quedó? Voy a mostrar Sí Entonces Aquí ¿Qué debo hacer? Obviamente Quitar Con el Pilof Toda esta parte Entonces Ahí me toca Como Yo creo Que ya Limpieza Todo esto Removedor Y ya Pero fíjense Que sí Funcionó Listo Vamos a ver Con otras Combinaciones Bien Entonces Voy a retirar Ese exceso De esmalte Ya saben Tienen que Limpiar Todo lo que Hay allí Para que No les Estorbe Bien Bien Listo Voy a limpiar Vámonos Con Por ejemplo Tengo Estos Holográficos Tengo Holográficos De Maxibel Tengo Holográfico De De Masglo Que son Esmaltes Tradicionales Sí Ya Voy a cerrar Los esmaltes Antes Que me Castiguen Porque Lo siento Es que Me Siento Que me Demoró Mucho Cerrando Los esmaltes Y Ustedes Pues Necesitan Es Aprender Bien Entonces Voy Acá Yo Tenía Otro Degrade No sé No lo veo Otro Degrade Otro Holográfico Acá Está Entonces Vamos A ver Que tal Funcionan De nuevo Voy a Aplicarme Pill-off Mientras Me Aplico Pill-off Voy a Hablar Con Ustedes Sí Maxibel Saco Una Línea Holográficos Hace Como Unos Cinco Años Seis Años De Hechos Estuve Trabajando Con Ellos Haciéndoles Catálogos De Diseños Para Esa Para Esa Colección Fue Una Colección Limitada Chévere Water Marble Esta Técnica También La Pueden Hacer Con El Mantel Sin Necesidad De Untarse Se Se Llam Lo Olvide Water No Marble Dry Marble Dry Marble También Lo Pueden Hacer Sin Ni Si Quiera Necesitar Agua Es Mucho Más Chévere Pero Hoy Lo Vamos A Hacer Con Agua Porque Es Como El Típico Listo Ya Lo saqué De Cámara Y No Sufren Por Los Esmaltes Abiertos Dry Marble Ya Lo Hice Oil Water Eh El Dry ¿Qué? Marble Dry No Dry Marble Dry Marble Lo Haces En Tu Mat Improvisado Buenísimo Listo Déjenme Ya Lo Hago Entonces Volvamos Hacemos Esto Rapidísimo Y Me Voy Al Otro Lajo Listo Entonces Ya Saben Tienen Que Estar Cerquita Al Agua Y Con Los Esmaltes Ya Abiertos Y Preparados Para Esto Creo Que Esto Quedaría Súper Lindo Sobre Negro Muy Rápido Me Voy A Que Se Vayan Abriendo Bueno Y Puse Muchas Rayitas Y Nos Vamos Con Ya Saben Ir Limpiando Entonces Limpio 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 Voy Mezclando Cada vez Que Ponga El palillo O el punzón O lo que sea Tengo Que ir Mezclando Y Voy Voy a Introducir Mi Dedito Voy a Hacerlo Así Para Que Ustedes Vean Bien Ya Lo tengo Ahí Y Voy Limpiando Pues Puedo Este Pues Para Como Que Solo Puse Pilaf En Uno De Los Dedos Entonces No Voy a Meter Más Pero Posiblemente Hubiera Podido Meter De A Varios De A Dos Tal Vez Porque El Tarrito No Es Que Sea Muy Grande Y Acá Tengo Listo Si Niñas Pues Si Quieren Se Van A Youtube Y Ven Otros Vídeos Hay Muchos Vídeos De Técnicas Yo Estoy Aquí Dando Mi Mi Clasecita No Me Parece Tan Chévere Cuando Es Como Aquí No Aprenden No Sé Si Es Que No Están Aprendiendo Aquí O Qué Pero Es Un Poco Incómodo Cuando Cuando Yo Estoy Enseñando Algo Y Es Como Vayan A Donde No Se Quieren A Verlo No No Voy A Quitar Los Comentarios Hoy Listo Con Un Cosito Se Limpia Más Fácil El Agua Con Un Copito Así Seguramente Listo Ahí Ahí Está Es muy Chévere Vámonos Con El Dry Brush En El Dry Brush El Water Dry Water No 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 Estoy Confundida Sería Water Dry No Dry Water No No le pongas Cuidado Está Súper El Tema Y Tu Actitud Pues Yo Quiero Ver H Es El H Listo Entonces Vamos Acá Entonces Tengo El Mantel O Necesitan Lo Que Ustedes Tengan Para Para Hacer Sus Snickers Ahí Por Llegados Está Genial Aquí Si Tienen Que Hacer Stickers Por Ejemplo Acá Esto Se Me Hice Un Sticker Se Acuerdan Que Hicimos En La Clase Anterior Un Smushi Bueno De pronto Este Me Quedó Muy Delgadito Pero Esto Acá Es Un Sticker Yo Bien Podría Ponérmelo Sobre Las Unas Si Pueden Hacer Stickers De Solo Esmaltes Como Ven Listo Si Se Ve Súper Lindos Con Holográficos Y Así Pues Obviamente Quedarían Todos Los Que Son Como Con Perla A Mi Me Encanta Cuando Combinan Colores Sólidos Con Perla Me Encanta Entonces En Este Caso Voy A Intentar Hacerlo Así Me Toca De Nuevo Jugar Con Es Muy Es Muy Difícil O No 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 He Logrado Hacer Este Efecto Sin Agua No Lo He Logrado Pero Voy A Hacer Uno Más Uno Cercano Entonces Vamos A Intentarlo Entonces En Este Caso Pues Si Tengo Que Jugar Con Los Colores Y Aquí Me Toca Dejarlo Secar Y Queda Como Un Sticker Voy Aplicar Otra Capa Creo que Elegí Unos No Tan Chéveres Vamos A Ver Voy A Elegir Uno Más Claro Donde Tengo Más Claro Pues Realmente Para entrar Un poco En el Tema Que Están Hablando No Me Molesta A mí Me Gusta Que Aprendan De Todo Lado De hecho Lo Único Que Si Me Me Parece Incomodo Es Que En El En Vivo Es Como Vayan Y Aprendan Con Tal No Sé Pero Ya Entonces Voy a Hacer Otro Porque Este No Me Gusto Aquí Aplico Una Buena Capa Voy a Hacer Lo Diferente Y Y Comienzo A Mezclar Bueno Voy a Responder Por ahí Mensajes Pueden Guardar En Hojas Si Los Stickers Se Pueden Guardar Yo Los Guardo En Hojas De Revista Porque Como son Brillantes No Absorben Tanto La Humedad De Los Stickers Pero Puedes Usarlos Puedes Usar Cualquier Libretica Obviamente Separados Para evitar Que se Que se Hagan Burbujas En La Uña Es Que La Pregunta Es Complicada Porque No Se Si Si Es Cuando Aplicas El Esmalte O Si Es Después Que Aplicas El Brillo No Se Pero Mira Dos Cosas Si Te Está Pasando En El Momento Aplicar El Esmalte Es Que Estás Dejando Grasita En Tus Uñas Entonces Primero Desengrasa Antes De Desengrasar Pasa Buena Base Aplicar Brillo No Apliques Capas Tan Gruesas Y Que El Esmalte No Esté Tan Espeso Eso Ayuda A Que No Se Te Salgan Burbujas Y Por Último Para El Top Quad Obviamente Que No Que No Esté Tan Espeso No Se Si Funciona Saludos Hasta Pasto En Un Cuaderno Cocido En Cualquier Cuaderno Donde Puedan Poner Hojitas Sigue Este Mantel Con Nosotros Es Mantel Es H La Cosedora Solo Que Está Agotado Pronto Vamos A Tenerlo Si Quieres Saber Tener Como Están En Una Lista De Espera De Este Mat Escríbeme Un Mensaje Directo Y Yo Te En Formulario Para Que Quédese En La Lista De Espera Y Ser De Las Primeras Que Tenga El Mantel Apenas Lo Tienen Que Quedar Perfectas Realmente Estos Son Técnicas Muy Manuales Que Es Más O Menos Lo Que Te Salga En El Momento Y Está Chévere Listo Vale Art Design Y H Es Lo Mejor Listo Vamos A ver Esto Está No Aquí Me va a Morar Porque Esto Está Y No Me Gusto Tengo Que Practicar Más Esta Y Se Las Enseño Mejor Porque Yo La Había Hecho Antes Pero Hace Mucho Tiempo No La Hago Y Ya No Recuerdo Bien Entonces Mejor Hacerlo Me acuerdo Que Alguna Vez Lo Hice Sobre Las Uñas Déjenme A ver Si Lo Intento Hacerlo Sobre Las Uñas Igual Necesito El Pill Ay Carajo Necesito El Pill Y Vamos A ver Ahí Vamos A hacer Por último El Splatter Rápidamente Porque Es Súper Rápido Pero Como Les Dije Vayan A ver El En vivo De Nails Anatomy El Sábado Y El Sábado En la Tarde Quienes Se Hayan Inscrito Vamos A estar En Clase De Teoría El Color Vamos A ver Entonces Es Una Buena Cantidad Aquí Otra Buena Cantidad Aquí Voy a Aplicar Más De Este Y Comienzo A jugar Yo Sé Que Con Este En Semi Permanente Es Muy Chévere No Acabo De Correr No Sé Si Son Los Colores Que Elegí O Qué Pero Es Algo Así Pero No Me 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 Pitillo Entonces Tengo Mi Pitillo Voy a Cortarlo Para Que No Quede Tan Pero Mentiras Bueno Si No Va Necesitar Que Quede Largo Porque Bien Entonces Me Voy No Ya No Hay Cupos Espero Que Las Personas Que Se Inscribieron Que Se Inscriban Como Casi Más De 300 Si Estén Las Primeras 250 50 Pueden Estar En El En El Life Entonces Aquí Que Hago Con El Pitillo Si Se Van Cuenta Lo Toco Como Que Toco Y Que Hago Soplo Se Fue Por Acá Creo Que Este Pitillo Está Muy Grueso Necesitaremos Un Pitillo Más Así Así Como Cuando No Te Sale La Técnica Muy Bien Así Miren Mi Splatter Ok Now Vayan Vayan A ver El En Vivo De De Nails Anatomy El Sábado Que Ella Si Les Va Enseñar Ella Lo Hace Creo Con Cepillo De Dientes Y Con Otras Otras Cositas Chéveres Este Petillo Que Tengo Yo Acá No Me Está Funcionando Porque Es Muy Ancho Necesito Que Sea Más Chiquito No Todavía No Confirmado Porque No Hemos Enviado El Correo Lo Siento Cosas Que Pasan En Los En Vivos Listo Entonces Me Quedo Con Que Tal Dry Brush Smushy Degrade Water Marvel Les Prometo Voy A Practicar El Marvel En Seco Y Les Voy A Y Este También Que Voy A Ir A La Clase Obviamente En A A Para A 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 Porquilla Para El Cabello Si Ya Lo Hice No Me Funcionó Entonces Voy A Practicar Lo Mejor Para Hacerlo Para Enseñarles Listo Cuál De Las Técnicas Que Vimos Funcionó Si El Mezclador De Café Es Que No Conseguí Es Mucho Mejor Cuál De Las Técnicas Que Vimos Les Gusto Más Díganme Si Es Mejor No No Este No Me Está Ayudando Para Nada Hay Otro Que Es Ay No Me Acuerdo Cómo Se Llama Esa Técnica Se Las Voy A Enseñar Pero No Me Acuerdo Si Algunas Acuerda Cómo Se Llama Sería Chévere La La Idea Es Que Pongas El Esmalte Lo Acercar Aquí Aquí Necesito Acercar Esto Pongas El Esmalte Acá Y Juegues Con Él ¿Dónde Está Mi Palito Bueno Lo Perdí Y Juegues Con El Esmalte Hasta Que Se Se Que Bastante Pero Te Se Acuerdan Como Que Es Spider Que Es Para Gel Lo Puedes Hacer Con Esmaltes Tradicionales Haciendo Este Ejercicio La Técnica Del Pitillo Es Splatter Pero No Me Está Funcionando Porque El Pitillo Justo Que Tengo No Es El Que Tengo Que Tener Aquí Vamos A Hacer Como Especie De Voy A Aplicarle Más Para Secarlo Tengo Que Secarlo Y Hacer Estas Cuando Comience A Sacar Unas Líneas Largas Bueno Mientras Se Seca Un Poquito Ahí Voy A Quitarme Este De Acá Que Está Muy Feito Listo Tengo Que Dejar Secar 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 No Pues El Spider Es Mucho Mejor Obviamente Pero Pues Esto Es Una Manera De Hacer La Técnica De Spider Sin Spider De Comienzas A Ahí Ya No Está Dando Como Una Tirita No Se Si Le Alcanzan A Ver Si Le Alcanzan A Ver No Obviamente Con el Spider Queda Mucho Mejor Pero Esto Es Otra Técnica Olvidé El Nombre Alguien Se Acuerda Como Se Llam Esto No Me Acuerdo Bien Yo Tampoco Pero Es Divertida Si Toca Con Mucho Esmalte Toca Con Mucho Mucho Esmalte Y Secar 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 Y Haciendo Como Rápidamente Las Líneas Yo Queda Divertida Les Muestro Lo Que Hicimos Si Es Una Técnica Super Old School No Pero Saben Cuál Es Más Old School La Del Periódico Se Acuerdan Que Uno Lo Ponía En Alcohol Y Luego Aplicaba El Esmalte Lo Dejaba Secar Un Poco O Lo Dejaba Secar Pues Bien Y Luego Ponía El Periódico Ahí Levantaba Y Quedaban Las Letricas Sugar Spoon Es Verdad Gracias Sugar Spoon La Técnica De Envejecidos Yo Lo He 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 Se Acueredan La Del Periódico Yo Lo Hacía Mucho Listo Niñas Entonces Esta Fue Otra Fallida Clase En Este Caso Porque Me Falle En Dos Cosas En El Splatter Y En El Dry Marvel Pero Esa La Splatter Lo chévere es que este sábado va a estar En el Sanatomy Recuerden que el martes Volvemos a curso, todavía no estoy segura Curso, clase Si va a ser clase básico de stamping Seguramente Voy a hacer otra clase de como aplicar El brillo Para poderlo dejar aquí en grabado Y ya Antes Ah sí, que uno ha aplicado Talcos para hacer los mate Pero siempre quedaba como feo Yo lo alcancé a hacer en el 2011 El del periódico Si, es muy 2012 Pero era divertido Es muy chévere todos los sábados Muy básicos Pero bueno, voy a aprender ¿Listo? O las uñas de cojín Ah sí, pues con textura, ¿no? La acuarela yo la hago con esmalte Y lo que hago es que le aplico Lo separo y le aplico de ilusor Y queda muy clarito Entonces lo pongo allí en las uñas Y comienzas tú a jugar con los colores Bueno, algún día lo hacemos Hola, Malú Qué bueno verte por aquí Listo, niñas Entonces nos vemos Técnicas del recuerdo Listo, voy a pensar Porque miren Hace miles de años No hacía Bueno, el water marble Es una técnica del recuerdo Díganme Quien en nail art Que comience a hacer No ha hecho water marble O sea O lo ha intentado Y dura horas y horas Y horas Haciéndolo Hasta que la odia Las de caviar Uf, claro Y las de velvet También Con Que eran como unas pelucitas Que eran las uñas de cojín ¿No? Las uñas Para mí Esas O las de textura La recuerdo El caviar Claro que sí Gracias a todos ustedes Por estar aquí Voy a dejar Obviamente Este en vivo Como parte 2 La del cómic Con periódico Sí De hecho Milunatas Le voy a decir A ver si se anima Ella hace una técnica Con figuras impresas En el computador Entonces Y es increíble Así que voy a ver Si ella se anima A hacer una en vivo Con eso Nos pusiste nostálgicas Y Así es Bueno Las quiero Besos Espero aprendan mucho Eh Sí Se divierten Y se rienden Aquí en vivo Me encanta Esto ya se está volviendo Así Como un rebote Sí Daba un asquito Ah bueno Me alegra Me mandan Entonces Gracias a todos ustedes Me mandan Suban historias Y las más chéveres Las voy a ir publicando Listo Hay un color Que utilicé ayer De Masglo ¿Cuál sería? No sé Mándame una foto De cuál sería Y te digo cuál es El dotting tool El dotting cure Perdón Dotting cure Ese también Pues es el básico Que uno siempre ha hecho Gracias a ustedes Diana Tenemos que cuadrar Nuestro en vivo Con Duniverse Y hacer stamping Con pigmentos Me alegra un montón Un besito Nos vemos entonces Nos vemos la próxima semana Y mentiras Las que se han inscrito Nos vemos el sábado ¿Listo? De hecho De pronto Hagamos algo Con la En el O mañana Para enseñarles El círculo cromático O sea Para hacer la base El círculo cromático Ese día Lo vamos a A colorear ¿Listo? Chao Nos vemos Espero hayan aprendido